En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos reunimos en esta oración de las cuatro esquinas, buscando la protección divina que guía nuestro hogar y nuestras vidas. En las cuatro esquinas de esta casa, encontramos a cuatro ángeles benevolentes, San Miguel, San Gabriel, San Rafael y el Santo Ángel de la Guardia. Con su sagrada presencia, apartamos a todo enemigo que puede intentar afectarnos. Desde el momento de nuestro nacimiento, vivimos bajo la luz y el amparo de Dios. A Él dirigimos nuestras oraciones, junto con su ejército celestial, confiando en que nos acompañarán en todos los momentos de nuestra existencia. Estamos conscientes de que, en las cuatro esquinas de nuestra cama, estos cuatro ángeles se sitúan, uno a la derecha, otro a la izquierda, uno en la cabecera y el último en los pies. Esta protección nos libra del miedo, ya sea hacia los vivos, los difuntos o los espíritus y demonios. Al dormir y al despertar, sabemos que estamos resguardados de cualquier daño o mal que pueda acecharnos. En cada rincón de nuestra casa, en todas las esquinas, encontramos a estos cuatro ángeles guardianes, San Miguel, San Gabriel, San Rafael y el Santo Ángel de la Guardia. En el centro de todo, permanece Dios nuestro Señor, a quien guardamos en nuestros corazones con amor y devoción. En esta oración, les pedimos a estos fieles protectores que nos acompañen, a nosotros y a todos nuestros seres queridos, en nuestra lucha diaria contra las tentaciones y agresiones. Con su intercesión, confiamos en estar protegidos en nuestra salud, nuestro empleo, nuestra familia y nuestra prosperidad. En las cuatro esquinas de mi cama, encuentro a cuatro ángeles divinos, San Miguel, San Gabriel, San Rafael y el Santo Ángel de la Guardia. Uno se sitúa a la derecha, otro a la izquierda, uno en la cabecera y el último en mis pies. A ustedes, benditos ángeles, les pido su constante resguardo. Encomiendo mi descanso a su cuidado, confiando en que, si es el designio de mi Padre Celestial no despertar más en este mundo, mi alma será guardada y guiada por su luz hacia el descanso eterno y la gloria divina. También les ruego que su consuelo envuelva a quienes me acompañarán en mi despedida. Benditos ángeles, los solicito con profunda fe y devoción, sabiendo que el misericordioso Señor los asistirá en esta sagrada tarea. Que las cuatro esquinas de mi hogar siempre estén bajo su protección. Amén. Elevo ante ustedes estas palabras de vida y oración, confiando en la gracia y la misericordia divina. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.